Saludos Puerto Rico, saludos Latinoamérica, hombres por los aires, patada voladora, lucha, ras de la lona contigo, el único, el original, el imitado, pero nunca igualado, el rudo de los rudos, Axel Cruz, hablándote sobre algo que tiene historia aquí en Lucha Libre Online y a nivel mundial, el legendario Invader Número 1, regresa a luchar, sí, pero no tan solo eso, hace historia, es el único luchador que ha luchado en 7 décadas diferentes. Tengo por aquí la historia del Invader Número 1, él comenzó a luchar en el año 1965, luchó en el 60, en el 1970, en el 1980, en el 1990, en el año 2000, en el año 2010 y en el año 2020, y el jibarito de San Lorenzo, el Invader Número 1, establece nuevo récord. Estará el 30 de abril con la ídolo en juicio final en el Coliseo Emilio Heuque de un Macao. El Invader Número 1, luchador que ha luchado con grandes superestrellas de la Lucha Libre, Ox Baker, Bruce El Brody, Abdullah The Butcher, Ronnie Garvin, Carlos Colón, el mimio sabio Vega TNT, El Invader Número 1, todavía quiere una lucha más, rompiendo récord en el libro de Guinness de la lucha libre en Puerto Rico y a nivel mundial. El jibarito de San Lorenzo regresa con otra lucha más. Así que pendientes a esta red de Lucha Libre Online para más información. Tengo mi tacita del rudo, Javier, mira, ya me llegó el paquete, el paquetito ya me llegó con dos cafecitos más. Así que recuerden estar aquí en Lucha Libre Online con este que te habla, el rudo de los rudos. Y luego que acabe este post, puedes hacer tus comentarios, me gustaría saber de ti. Así que recuerda, luego de esto, escribe tu comentario aquí en Lucha Libre Online con el rudo de los rudos, Axel Cruz.